You are the violence, the violence that let me down. You are the silence, the silence that makes me drown. Y Alesia llegó ahora mismo del círculo, ¿eh, Monsi? Sí. Yo vine a la casa a comprar un chocolate. Ajá. Ella fue con su papá a la tienda a comprar comida. ¿Emosi? Y no te esperaste al día de mi dedo. Ustedes saben, la mezcla de idiomas. Bueno, y estas fueron las compras del mes que nosotros hicimos. Bueno, la mitad de las compras del mes. Mis corazones, buenos días. Llegué al gimnasio. Miren aquí. Me estuvo trayendo el padrino junto con mi esposo. Así que, mascarilla que ustedes conocen. Y por aquí son las 10 y 32 minutos. El número de días, señores. Jueguenlo. A ver si sale en el sorteo de la suerte. Por cierto, hoy es miércoles. Y por la tarde tenemos Zumba. Tenemos esto que no sé qué significa. Y yoga. También tenemos. Pero no voy a estar viniendo a ninguna de las clases esas. Porque tengo que ir por la tarde con Alesi a un lugar. Que ustedes van a ver. Y ya ella está como cansiosa esperando. Porque ella se lo dijo hoy por la mañana. Así que se fue súper contenta para la escuela, señores. Aquí me están viendo. No, no es que tengo los ojos sucios. Es que tengo como un arañazo ahí. No sé qué cosa es. Estoy suciando. Fuerza, fuerza. El padrino estaba muerto de la risa, señores. Porque estoy que no puedo ni sentarme, ni caminar, ni nada. Dice, ¿cómo tú vas a hacer ejercicio? Y le digo, bueno. Y usted sabe. Hay que coger fuerza donde no la hay. Así amanecemos en el día de hoy. Así que, a continuar la rutina. Ay, no les había dicho que una de las cosas buenas que tenemos aquí en el baño es gel de ducha. Mírenlo aquí. Qué clase de nivel, señores. Y así estoy vestida en el día de hoy. Ustedes saben. Sencillita, sencillita. Aquí así, por aquí. Y como he bajado, señores. Ustedes saben. A ponerse cookie. Bien perrona. Así está en la mañana gimnasio, señores. Está súper, súper vacío. Por aquí tenemos un programa de TLC. Ponen cosas de 90 días. Es como que buscando el amor. También sobrepeso. Ponen una pila de cosas. Me encanta ese canal. Y por allá, a lo lejos, anda nuestra perrona. Déjenme sus likes. Bueno, y después de unas horas, señores. Ya me ven ya cambiada. En perifollada. Vamos a la oficina ahora a buscar un código que me hace falta para instalarlo en el teléfono. Porque a partir de hoy, no van a dejar entrar a las personas, a las tiendas, a una pila de lugares, ¿no? Yo tengo puesta la vacuna, pero tengo el cajetón a donde está reflejado que tengo puesta las dos dosis. Están pidiendo este código y así va a ser mucho mejor. Y después de eso, vamos a ir a buscar a Lensi. Así que, mírenme cómo ando. Y aquí andamos con el padrino. Mientras yo les he hablado ahorita a ustedes, díceme, y ya el padrino va a salir en el vlog. Y yo diciendo, claro, por supuesto, si no, no cobro dinerito en los videos. Así que saluda con la mano ahí, que te están extrañando. Dicen que si no sale el padrino, no es. Les envío un beso a todo el mundo. Aquí mi tecito de siempre. Y cappuccino y cappuccino. Señores, aquí estamos, que la vine a recoger. Ah, y aquí ustedes saben que yo cago con todo, ¿no? Pero bueno, mayormente siempre le traemos una merienda a Alexia. Aquí está un bocadito de jamón con queso. Y este jugo que le encanta a ella, que es de naranja con zanahoria. Dime, mamá, ¿sí? ¿Cómo lo botas afuera? Así, en la basura, en la basura. Dale, vámonos. Bueno, mis corazones, y ahora estamos aquí en PECCO. Se los voy a enseñar aquí, mírala aquí. Les cuento que hay una gran sorpresa para Alexia. Hay una familia. La verdad que estoy súper agradecidísima de conocer a estas bellas personitas como ustedes. También que siempre me apoyan. Bueno, es el primer regalo que Alexia va a recibir. Ella estuvo enviando un monto, que no les voy a decir, una cierta cantidad. Que la verdad que me quedé súper asombrada. Y le envío millones de gracias. Ya yo le he dado las gracias personalmente, por privado. Porque nosotros estábamos comunicándonos de hace rato. Y la verdad que me siento súper complacida con ella. La familia le estuvo enviando una cierta cantidad, como les decía anteriormente, de dinero, Alexia, para que le compre vestidito, que es lo que a ella le gusta. Cosas así de princesita, ¿no? Súper agradecidísima. Y ahora vamos a estar entrando a la tienda PECCO, que es una de las tiendas que me gustan. Porque aparte de ser económica, las ropas son de muy buena calidad. Y entonces, vamos. Alexia está súper contenta porque desde ayer se lo dije. Y ustedes no saben cuánto trabajo he pasado para recibir este regalo, señores. Porque también ella fue la hija de la... Bueno, la del medio de la Guzmán. Me dio una idea de abrir una cuenta por Paypal para recibir ayuda. Y entonces, la verdad que he estado un poco media despistada en ese tema, ¿no? Y como yo no soy tampoco de estar como de poniendo cuentas ni nada de eso. Ustedes saben que yo soy un poco como que distraída. Y ella me puso un comentario que por qué no habría una cuenta en Paypal o una cuenta para darme este regalo. Y bueno, qué más decirle que millones de gracias a la familia Guzmán. Y principalmente a la más pequeña, que es tocaya de Alexia. Porque, señores, Alexia tiene una tocaya que pertenece a la familia Guzmán. Disculpen que repiten mucho lo mismo, pero es que estoy súper, súper emocionada. Y le envío millones de bendiciones a la princesita, a la familia completa. Y les quiere la verdad de corazón, de corazón. Así que vamos a estar disfrutando este momento. Quiero hacer como en forma de un reto, ¿no? De poner a Alexia que en un minuto, ella a buscar todas las ropitas de princesa que a ella le gustan. Así que vamos a ver. Tengo una emoción increíble. No pensé que tantas personas así nos llegaran. Y yo sé ya que me han dicho bastante veces, Alexia es la dueña del canal, señores. Porque nomás que hablan de Alexia. Y esta perrísima que está aquí, olvidada. La tienen olvidada en el abismo. Y aquí está Alexia, merendando. Una merendita que siempre la llevamos, que la había enseñado anteriormente. Mossi, ahora mira. Señores, ya estamos en la tienda. Mossi, pérate ahí. Ahora vamos a hacer un reto de que tú cojas vestidos. En un minuto tienes que coger todos los vestidos de princesa que te gusten. ¿Eh? ¿Sí? Chao. Señores, en un minuto ella tiene que buscar lo que a ella le guste. Mírenla, mírenla. Mossi, los vestidos de niñas están para aquí. Los vestidos están para acá. ¡Dale, corre! Anda como las locas. Y yo no puedo correr con este teléfono. Porque este teléfono no tiene estabilizador. Mírenla, mírenla. ¡Dale, apuro! ¡Ay, ya! Se te está pasando el minuto. Te está demorando mucho. Dale, coge lo que te guste. Coge lo que te guste. En un minuto tienes que coger todo lo que te guste. Mira. De Mickey, porque a ella le encanta el Mickey. Mossi, y vestidos también. Dale, que se te acabe el minuto. Y no te pases. No te pases de los piticlinis. Ya después, es como en forma de un juego, señores. Para que ella aprenda, bueno, y ella por sí sabe buscar sus propias combinaciones, ¿no? No, juguetes no. Miren, ya estáis acabando nuestra lencia ya. Dale, dale, que estás muy lenta para vivir en el oeste. Oye, niñas, si todavía tú estás muy chiquitita, si apenas no te han salido ninguno. Miren para allá, señores. Ella dice que es esto. Estos son de la parte de los niños, pero... Ustedes saben que nuestra lencia acaba. Mírenla por allá, mírenla por allá. Mírenla por allá, mírenla por allá. Dale, muégete. Ya se está acabando el minuto ya. Mamá, yo quiero... No, niña, si esa es la parte de los varones, esta es la parte de las hembras. Ella va para los juguetes, señores. Ay, Dios mío. ¿En qué problema me metí yo? Después les voy a coger otras cositas que también le van a hacer falta. Porque realmente yo se lo hago en forma de juego para que ella se active, ¿no? Pero... Alesia es... Ustedes saben, fanática es fanática a todo lo que sea comprarla. Pero ya anda, miren para esta parte, para la parte de los juguetes. Déjame salir de aquí porque si, ¿no? ¡Fuego! Mira, mamá, la mamá se ilusiona. Ay, aquí anda Lessie, señores, buscando un par de zapatos para ella. Ustedes saben. Más, pero no te sirven. Miren estas, qué lindos están. Ah, sí. Estos son de niños, señores. Estos son 31, ¿no? Propios justos para Lessie. Ajá. Están bonitos esos, ¿no? Ajá. Están 20. Igual quedan tan lindos. 19, mira, 20 euros. Y yo buscando a Lessie, señores. Miren a Lessie, ¿dónde está? Muy bien arrecostada ella. Hignotizada viendo los muñequitos. ¡Mossi! ¿Qué tú piensas que tú estabas en tu casa? Anda demasiado cómoda ahí. Señores, ahora viene temporada de lluvia y hay que estar comprando estos. Ya les había comprado hace rato los de Alessia, ¿no? Las boticas. Pero miren qué lindos están. Mira, Raico, esta es de unicornio, ¿viste? Se le encanta ahí la unicornia, las princesitas. Esta de Hello Kitty. Mamá, y mira, esto es tuyo. Eso es como para papá. ¿De papá? Sí, para mamá viene siendo como este. Mamá y Alessia se ponen los unicornios. Ah, y Alessia se ponen los unicornios. Así mismo. Dale, Mossi, que tú puedes. Dale, dale. Vaya, campeona. Ten cuidado, Mossi, aguántate bien. Señores, esto está súper altísimo. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Dale, dale. ¡Ah! Mami, ¿puedes pasar el... Saluda, saluda. Adiós. Estamos para... Ella está súper emocionada. Y como Alessia no quiere irse para la casa, señores, mi esposo compró jugo natural aquí. Mírenlo. Y también estuvo comprando estos tres pedacitos de piso. Y por aquí ando ya, señores. Y aquí estamos en la parte de los perfumes. Bueno, si ven la luz así es porque el contraste de la luz y el teléfono dan ese color. Se huele a esto. Ah, sí, ¿eh? Se huele rico. ¿Cuál? A ver. ¿Ese es igual que el que te gusta a ti? El de unicornio. Ahora me desiste. ¿Qué? Mmm. Está rico. Ahora esto. ¿Cuál te gusta de esos dos? Mmm. Esto. A ver. Mmm. El de LOL. Sí. Ah, el de Miraculous. Mami, no funciona. No te los eches. No, no, no funciona. No, no te los eches. Que después van a aparecer ahí los carnavales. Vámonos, vámonos, vámonos. Mira, mira cómo se echó. Oh, muchacha. Dale, mueve. Mueve el pudín. Sí. Y el carajuel. Sí. Miren a nuestra Alexia. Ya ustedes saben. De Modellation. Emosi. Con el bolsito. Que ya lo está estrenando. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Qué finura. Miren cómo es alguien estudia medicina. Mmm. Mmm. ¿Qué más? ¿Qué más? 15 años. Señores. Y aquí es Ron. Cubano. Me percibe por donde quiera. Eso quiere decir que necesitamos fiesta. Miren para aquí cómo está. Ah, ¿qué es eso? Sí. Miren para aquí cómo está el ron de mi país. Miren para acá. Y este también, la selección. Ay, como me gusta esto. Uf, es amor. Como mi esposo me lo compraba cada vez que iba a México. Pero el de café. ¿Y cuál es el otro? El natural. Vanilla. Y el de vainilla. Ay, sí, sí, súper rico. 20 euros. Me lo paga. Qué rico. Yo les voy a mostrar una foto a donde yo tengo un barcito lleno, lleno de licores y de todo. Cuando yo estaba en Cuba, ¿no? Mi esposo iba a México y compraba los licores y todo eso allá. Y señores, cada vez que yo limpiaba, yo me daba un traguito y usted sabe cómo yo me ponía contenta. Yo limpiaba aquella casa en menos de segundos. Pero sí, estamos ahora en Mercator, pero en otro centro comercial que se llama Supernova, Noculandia. Y así está la historia del día de hoy. Cuando llegué a la casa les muestro todas las cositas que compramos. Mi esposo me gusta más, mi boca mejor. Ah, dice mi esposo que este es uno de los más caros que cuesta aquí en Eslovenia. ¿No? Sí. ¿Pero es el lado o no? No, no, es Francia. Este es de Prova, está en Pan, Francia. Ah, ya. Miren para acá cómo están los licores y los rones. Necesitamos una fiesta. Champán. Ah, ah, entonces es el champán y yo hice unos licores. Saben que yo siempre ando despistada, que yo hablo primero antes de leer. Yo después que leo digo, coño, lo dije mal, pero nada. Y aquí la gente mirándome. Miren para esto, señores, miren para esto. Como hay prosciutto colgado allá arriba. Y miren para esto. Señores, qué manera de reírme. Yo muy emocionada con un tanto prosciutto y dicen, muchachos, ¿no? Todo eso es plástico. Y yo, ah, caí. Y me di durísimo. Los originales están aquí que ahora se los voy a mostrar. Él nos está diciendo cuáles son los que son verdaderos y cuáles son los sintéticos. Estos que están aquí, que les enseñé anteriormente, son de mentirita. Y estos son originales. Estos son de España. Dicen, esposo, que los arriba son de España. Estos son de Italia. Y los de abajo, de Eslovenia. Libra y Inetalia. Esa es Cuba. Pura fiesta. Pura fiesta. Deben andar, debe. Echó una compañía de laboral que ha estado a dos voltas ya. Ah, ya, ya, ya. Bueno, chao. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Debe andar una vuelta. Sí, sí. Espalda, no, que si va una vuelta en Cuba, es como que la droga, ¿no? Porque debe retornar, ¿no? Sí, sí. Estos aderezos son para echarle la ensalada ahora cuando lleguemos a la casa, que vamos a hacer una ensalada, eh, mixta. Miren el invento de Alessia ahora como se puso la cartera de mochilita. Miren, para allá, miren, mirenla. Ah, y comiendo chocolate. Ven acá, y las princesas no comen chocolate. ¿Cómo es la historia? ¿Comen o no comen? ¿Y qué estás comiendo chocolate o dejaste de ser princesa? ¿Eh? ¿Cómo se hace la boba? Pero también estuve comprando algunas cositas para mí, pero propio poco, poco, poco. Porque ellas me estaban diciendo que me compraran también cosas para mí. Pero bueno, yo soy de las madres que prefiero comprarle cosas a mis hijos y después yo, como decimos en Cuba. Y bueno, estuve comprándome estos guantes. Miren para aquí. Para prepararnos para el frío. Estos pañuelos, señores, que están súper buenos. Y estaban en oferta. Estos pañuelos aquí valen súper carísimos. Estuve comprando este de este color. Que está bellísimo. Y estuve comprando este, que es súper grande. Que es para cuando yo hago mi tratamiento del pelo. O cuando me pongo el pañuelo así de arriba de la peluca y eso. Ustedes saben. Y tenía siempre inventando. Bueno, y por aquí vamos a estar comiendo, señores, esta ensalada que hizo mi esposo. Tiene pechuga, tiene huevo, tiene... ¿Cómo se llama esto? Morcol, ¿no? Un tipo de lechuga. Tiene una pila de cosas, señores. Ustedes saben. Ya con hambre estoy, que la lengua se me enreda sola. Bueno, y ahora llegó... La parte buena. Adiós. Adiós. Ahí anda ella. No, Mosi, no ponga la mano ahí, que no se ve. Dale. Vamos a enseñarle todas las cositas que he comprado. Ustedes saben que Alesia no me va a dejar hablar. De parte de Alesia. Mosi, ¿qué se dice? Wala. Wala, que significa gracias. Ella anda como las locas. Ahora les enseñamos todo. Espérense. Espérense. Niña. Ay. Niña, estoy abriendo. Esto lindo. Ponerme en la calle. Mmm. Mosi, pero vamos a enseñárselo de uno en uno para que vean bien las cosas. Espérate. Bueno, ahora sí estamos preparados. Quiero decirles que Alesia en un minuto, señores, cogió bastante cosas. ¿Eh, Mosi? Sí. Hicimos una promesa. ¿Cómo fue la promesa? Así. Que en un minuto tenía que coger todo lo que ella quería. Pero bueno, al final de la jornada tuve que ayudarle y coger yo las cositas porque realmente era para motivarla, ¿no? Bueno, por aquí les voy a estar enseñando este vestidito, señores. Miren por aquí. Qué hermoso está. Y esto para mis guantes. Mira la bufanda. Ya ustedes saben. Este vestidito por aquí. Y mira, la bufanda de aquí. Mira cómo se sabe con la bufanda. Mmm. Esta es capaz. Y se hace fría. Ajá. Pues se hace fría la bufanda. Y se quita así. Lo voy a poner así. Mirenla, mirenla. Qué nivel. Y yo no le enseño a ella que prende sola. Ajá. Vamos a continuar. Lo otro sería el gorrito este. Ajá. Mirenla. 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 Pero no es así. Es así. Para el frío también. Un gorrito. Así. Guau. Qué bello. Mirenla. De unicornio. Espera, está al revés. Está al revés. Ella sabe. Mirenla. Mirenla. toallitas húmedas, que como ella estaba loca por una carterita, recuerden que se los había dicho, le estuve comprando esta carterita. No me deja mostrar nada. Vamos a seguir, vamos a seguir, porque si no, este video se va a largar demasiado. Lo otro sería esta chaquetita igual que la de mamá. ¿Es así? Sí, mira, él me pone así los simples. Otro que también le estuve escogiendo, fueron licras, pero les escogí las licras con pulovito, con blusitas y así, más o menos, le hacía las combinaciones cada vez que se las pusiera, ¿no? Y tenemos... Ajá, y entonces esta licra la estuve cogiendo, que tiene estos dibujitos así abajo, y se la estuve cogiendo con esta blusa que le combina bastante. Y tenemos datos de aguantes para que no hace frío. Ajá, para cuando haga frío, para cuando haga. Y entonces ella estuvo escogiendo estos guantes, que se desan en los deditos para afuera. Mírenlos aquí, qué bonitos están. Ella sí, ella sí es passionista. Espera que me cayó algo. Dice que se puede, se cayó algo. Esta otra licrita, que es normal, esta no tiene nada. Y se me mueve esto. Y hace la combinación con esta otra blusita más. Para ir a la calle, para la escuela. Ajá, para ir para la escuela, para la calle. Ella está loca por ponerse ya una, cualquiera. Otra blusita más. Esta es de la playa, mamá. No, Mosi, esa no es de la playa. Esa se pone a donde quiera, para ir para el círculo. No. Que se lo estuve combinando también con esta licrita amarilla, que no tiene nada, ni no tiene ningún dibujito, ni nada. Y se pone en pantalones, puede dormir. Ajá, Mosi, pero esta no es de dormir. Se pone eléctrica. Por aquí, esta sallita, miren qué linda está, señores. Uy. Miren para acá. Tiene estos bolsillitos aquí atrás. Tiene el elástico. Y así viene. Y se lo estuve combinando. Y esto, una... Espérate, Mosi, porque no te ven aquí. Tienes que ponerte de este lado. Aquí, mira. Esto, una mamá. Esto, una dos mico. Y se lo estuve combinando la sallita con esta blusa, que está la más bonita. Y tiene estos bolitos así, en la parte de abajo, de la maca. Y tenemos una blusa. No, no me dejes mostrar. Mira, linda. Una salla. Una salla. Para bailar. Para bailar. Ustedes saben que a ella le encanta el perreo igual que la madre. Yo estoy bailando. Esa es una salla, Mosi. Y a la salla se la estuve combinando con este polovito. Miren para aquí. Esta otra blusita, de este colorcito. Es como un colorcito rosadito así, pero... Un tipo de rosadito. Ahora sí les digo, me demoro media hora por definir qué tipo de rosadito. Y estas dos ligras, que las estaban vendiendo dos por un precio. Y entonces, así vienen. Y lo otro que estuve comprando fueron estas medias para... Para... que es buenísima para el frío y eso. Que tienen este dibujito así, de corazones. Pero está súper bueno. Y estas fueron todas las cositas que estuve comprando con el regalito que le hizo la familia Guzmán. Mándale un beso a Laia. Dile a Laia, besazo. Laia, besazo. Señores, la más chiquitica de los Guzmán es idéntica, idéntica a Lesia. Esto cae. Son idénticas, idénticas. Así que después, dentro de un rato nos vemos, vamos a ver cómo se desenvuelve el burburo. O si no, les sigo grabando mañana. Así que... ¡Se les quiere! ¡Chao! 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 ¡Chao!